El Gobierno de San Sebastián de los Reyes, compuesto por Partido Socialista y Ciudadanos, ha renovado y ampliado el acuerdo programático suscrito para el periodo 2019-2023. A los 53 compromisos adquiridos en él, hoy se ha sumado uno adicional en defensa de la Unidad de España, contemplada en el artículo 2 de la Constitución Española. Punto número 54. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes declara su compromiso con la defensa de los valores constitucionales y con la Unidad de España, tal y como recoge el artículo 2 de la Carta Magna. Un nuevo punto con el que, según ha dicho el alcalde Narciso Romero, confían en introducir una cierta dosis de sosiego institucional. Mediante la reiteración de nuestro compromiso, del compromiso de los dos partidos que conformamos el equipo de gobierno, con el principio fundamental que guía, basa y rige nuestra ley de leyes, la Constitución, que no es otro que el de la Unidad Española. Presentado el pasado 25 de junio, dicho acuerdo programático recoge 53 medidas consensuadas para gobernar en equipo durante el presente mandato en San Sebastián de los Reyes y optimizar así la marcha del municipio. Son tareas a realizar por todas las concejalías hasta el año 2023, acciones que en gran medida ya se están ejecutando. Este punto no hace más que sumar al trabajo que se está realizando desde hace siete meses este equipo de gobierno. Los 53 puntos que están hasta ahora ya se han iniciado 26 puntos de ellos en muy poquitos meses. Posiblemente antes de financiar el año de gobierno estos puntos estarán más avanzados. No nos quedamos en 26 y nos pasaremos a 30 puntos o 35 puntos. Y veremos que en estos cuatro años posiblemente seríamos el único equipo de gobierno que es capaz de cumplir con ese acuerdo programático que otros partidos, otros años, otros gobiernos han sido incapaces de cumplir. En este acto oficial celebrado esta misma mañana, el alcalde Narciso Romero y el vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero han estado acompañados por todos los integrantes del equipo de gobierno.